El Ministerio de Asuntos Exteriores se pronuncia ante el polémico caso de redadas a expatriados que desde hace unos días viene siendo el tema de actualidad. Por esa razón el Ministerio de Asuntos Exteriores ha publicado en la tarde de este viernes un comunicado oficial explicando un lujo de detalles las razones de estas detenciones masivas. El Ministerio de Asuntos Exteriores rompe silencio tras la controversia que ha supuesto el tema de las detenciones de los expatriados. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que detallaban las causas de estas detenciones. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, el gobierno ha decidido proceder a la devolución a sus países de origen a los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el territorio nacional sin los requisitos mínimos que justifiquen ni su entrada ni su permanencia en el país en los siguientes términos. Se ha constatado que los afectados por esta medida de repatriación se encuentran residiendo en Guinea Ecuatorial de manera ilegal, sea porque entraron al territorio nacional fuera de los puestos fronterizos oficialmente habilitados al carecer de pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad en violación grave al artículo 20.1 de la Ley Nº 3 para 2010 del 30 de mayo, reguladora del derecho de extranjería en Guinea Ecuatorial. Reitera su compromiso para seguir autorizando tanto la entrada como la residencia en el país de cuantos extranjeros lo deseen, siempre y cuando cumplan con el proceso legal de la inmigración. Una delegación mixta de funcionarios y empresarios de la República de Zimbabue ha llegado este viernes al país para continuar con una misión que el gobierno ecuatorguineano inició en dicha nación como parte de las relaciones de cooperación entre las dos administraciones. El gobierno de Guinea Ecuatorial lleva tiempo queriendo diversificar su economía y salir de la dependencia absoluta del sector de hidrocarburos. Para conseguir este propósito pretende colaborar con la República de Zimbabue, cuyas empresas cuentan con una amplia experiencia en el sector agrario. En esta misión también están llegando seis representantes de seis empresas para el tema de la diversificación económica en Guinea Ecuatorial. Es decir que es una delegación que tiene dos grupos de empresarios. Hay un grupo de empresarios de las empresas que Guinea va a participar en el seno de sus empresas ahí en Zimbabue y hay otro grupo de las seis empresas que van a trabajar aquí en Guinea Ecuatorial en los sectores concretamente de agricultura, pesca, manufacturera, temas de farmacias y un poco temas como desarrollo turístico. Desde hace años la República de Zimbabue mantiene una deuda de compraventa de culo con Guinea Ecuatorial y el deseo de la administración de Malabo es reconvertir parte de la misma para la formación de recursos humanos. Como tienen dificultades como para poder pagarnos, hay países que pueden ser potencialmente desarrollados en producto local, como lo he dicho, en turismo, pero pueden tener dificultad de hacer frente a sus múltiples deudas que tienen. Entonces dentro del paquete de la deuda lo que hemos decidido es del dinero que nos deben, que parte de este dinero se invierta en nuestros estudiantes que están en Zimbabue porque tenemos estudiantes ahí. De hecho, las condiciones de nuestros estudiantes han mejorado. Durante su estancia en Guinea Ecuatorial, la delegación zimbabuesa también visitará algunos lugares de interés turístico y varios proyectos importantes con el fin de identificar algunos sectores en los que pueden invertir el grupo de los empresarios que vienen a establecerse en el país. Algunos de este grupo de empresarios procedentes de la República de Zimbabue nos han revelado ante los medios los sectores en los que desean invertir en el país. En el tiempo que llevamos aquí hemos observado que el país está progresando, sobre todo en el sector de minas que es mi sector preferido. Vemos mucha similitud geográfica entre Guinea Ecuatorial y Zimbabue y nos emociona invertir aquí. Bueno, lo que nos interesa más es ver cómo podemos aquí en Guinea Ecuatorial aprender sobre la oportunidad de hacer proyectos que van a dar alimentación al pueblo, en particular en pescado, cuál es el enfoque de la empresa y también ver cómo integrar la producción de pescos con otros proyectos como por ejemplo haciendas o fincas de pollo, porque hay posibilidad de integrar operaciones entre las dos actividades. Podemos aprovechar las buenas relaciones que existen entre Zimbabue y Guinea Ecuatorial y en particular ayudar al país a crear empleo en el sector de agricultura. Nos gustaría también explorar oportunidades en otros sectores aparte del petróleo y sabemos que el país tiene muchos recursos en el petróleo, pero nos encantaríamos ver lo que hay afuera de esto. La delegación de empresarios llega a Malabo como continuidad de una misión que el gobierno ecuatorguineano inició en la República de Zimbabue, donde las partes acordaron que Guinea Ecuatorial tendría una participación en las empresas zimbabuenses y que algunas firmas vendrían a invertir en el país. Se trata de un acuerdo que según fuentes gubernamentales beneficiará a la nación en la creación de empleos, ya que el 70% de su personal se prevé que sea nativo. Alrededor de 17 niños con labio leporino y paladar hendido ya se han inscrito para la cirugía colectiva que se realizará del 27 al 29 de noviembre en el Hospital La Paz de Bata. Cuatro de estos proceden de la capital. La campaña ha sido financiada por la organización benéfica Smeltrain y se espera ayudar a varios niños con esta malformación facial en el país. Las inscripciones para la cirugía correctiva comenzaron desde el pasado 11 de septiembre y a día de hoy cuentan con 17 casos, cuatro de estos proceden de la capital. Estos niños con escasos medios económicos podrían ser evaluados y operados gracias a una campaña de cirugías de labio fisurado y paladar hendido financiado por la organización benéfica Smeltrain en el Centro Médico La Paz de Bata desde el 27 al 29 de noviembre. El especialista en cirugía oral y maxilofacial Lester Daniel Thompson ha señalado que continúan las inscripciones. Para los que se encuentran aquí en la capital pueden contactar al número de teléfono 222 70 09 31, enviar los datos generales del niño y luego trasladarse a la ciudad de Bata. Tanto el doctor como los organizadores piden la colaboración de la población para poder tratar la mayor cantidad de pacientes posible, ya que tanto el coste de la operación como la hospitalización son totalmente gratuitos. El 30 de septiembre se inauguró en la Plaza All Worlds del Centro de Exhibiciones de Dubái la exposición universal de Emiratos Árabes Unidos 2020. Desde entonces hasta el 1 de noviembre 8000 personas han visitado el pabellón de Guinea Ecuatorial gestionando por el gobierno estatal y proyectando por el Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal del País. Según la información publicada este lunes por la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial, el reciente ecuatorgineano ha recibido en la jornada de este lunes a un total de 8000 visitantes. Se acerca a la capacidad deseable de acogida cifrada en cerca de un millón para todo el evento, según lo indicó en una entrevista el comisariado general de sección Rufino Ndoneso Nontchama. Así como en los pabellones de otros países africanos, el de Guinea Ecuatorial consta de un edificio de 200 metros construido con materiales sostenibles. Los visitantes que se han acercado al pabellón han visto una amplia dimensión de paisajes ecuatorgineanos en diferentes tipos de contenidos expositivos como la pintura, la artesanía, la fotografía, la escultura y los distintos entornos acompañados por un audiovisual que muestra las principales ciudades del país, su grado de desarrollo infraestructural, el diseño de la ciudad de Oyala, además de entornos turísticos, la agricultura, la pesca, la religión, el deporte, eventos tecnológicos como Tech Campus, festivales culturales y una variedad de biodiversidad. Los visitantes durante su paso por el pabellón también se han informado del valor y el significado de muchas de las obras que en su composición se pueden encontrar, sobre todo aspectos etnoculturales de Guinea Ecuatorial. El recinto ofrece un espacio virtual con tabletas y gafas virtuales disponibles para contemplar el desarrollo de la República de Guinea Ecuatorial y su horizonte. Esto ha sido todo. Muchas gracias por seguirnos. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.